Para poder llevar a cabo algún proyecto de gasto, ya sea de inversión o de consumo, es preciso contar con los recursos dinerarios necesarios. Cuando los ingresos habituales o el ahorro acumulado no son suficientes para pagar el coste del bien o del servicio, necesitamos recurrir a un tercero para obtener del mismo la financiación necesaria. Esto es, hay ocasiones en las que, bien por la magnitud del gasto compra de una vivienda o de un vehículo, o bien porque en el momento del pago carecemos de liquidez suficiente, necesitamos que alguien nos ceda recursos para poder hacer frente a nuestros compromisos de pago. En definitiva, necesitamos financiación. Para satisfacer las necesidades de financiación y poder llevar a cabo proyectos de gastos, las personas y empresas, incluso las administraciones públicas, recurren al crédito para obtener recursos que de otra forma serían difíciles de obtener. Así, de esta forma, las personas podrán incentivar su consumo, las empresas pueden llevar a cabo proyectos que mejoren sus procesos, el Estado puede llevar a cabo su acción social e invertir en infraestructuras, contribuyendo todo ello a activar el sistema productivo del país. Antes de continuar, hay que aclarar que el crédito es un concepto genérico que comprende la cesión de dinero a una persona. Dicha cesión puede concretarse a través de diferentes tipos de operaciones. Una de ellas es el préstamo y la otra es el crédito en sentido estricto. El prestamista puede ser un particular o una empresa no financiera, pero nosotros nos centraremos en los préstamos concedidos a particulares por entidades de crédito, es decir, a los préstamos que se realizan en el seno del sistema financiero con las garantías que ello supone para el prestatario. Básicamente, la función de una entidad de crédito consiste en gastar fondos del público a través de diversas formas, con la obligación de su restitución, y que destinan a la concesión de préstamos y operaciones similares tras la evaluación de los proyectos de gastos. Esto es, proporcionar financiación.